¡Alto, policía! ¡Quedáis arrestados! ¡Oh, no! ¡Mi padre me ha denunciado! ¡Cómo ha podido! ¿Qué? No han venido a por ti, Sally. Han venido a por... ¡Subid! ¡Corred! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos! Sally, esta forma de actuar es insensata. ¡Sí, escucha! ¡No te buscan a ti, nos buscan a nosotros! ¡Díselo, Zane! ¡No puedo creerlo! ¡Mi propio padre me ha denunciado a la policía! ¡Debe de estar, Katrina! ¡Ahora no podré volver a casa! ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? ¡Porque eres un egoísta, Sally! ¡Un egoísta de campeonato! ¡Sally! ¡Sally! ¡Para! ¡Para la furgoneta! ¡Furada! ¡Escuchad, ninjas! ¡No nos toreéis más o... ¡Pagaos! ¡Niandres no me han dejado acabar la metáfora! ¡No lo repetiré, ninjas! ¡Estáis atrapados! ¡No hay escapatoria! ¡Sed inteligentes y entregaos! ¡Ninjas! ¡No me buscan a mí! ¡Os buscan a vosotros! ¡Es lo que intentaba decirte! ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Cogimos algo prestado, sin preguntar. ¿Lo robasteis? ¡Sally! ¡Pise el acelerador! ¡Pase el acelerador!